¿Qué pedo, mi friend? ¿Cómo estás? Ya, dejen de hacer eso, güey. Ven cómo está mi corazoncito con tanto fatal frame, güey, ya. Me espanta cualquier cosa, güey, ya. Buenos días, noches, tardes, madrugadas. Tengan todos ustedes, mis queridos japonosles, ¿cómo se portan? Espero que muy mal. Esperemos que muy mal. Esperemos que muy mal. ¿Tú cómo estás, mi friend? Bien, bien, aquí, hoy me vine aquí a la noche estrellada, ¿no? Aquí en, afuera, ¿no? Aquí está luego, luego, ¿no? Ay, qué romántico, my friend. Sí, es que, pues ahí me sentí así como de, ah, vámonos a la noche estrellada. Les quiero narrar así un relato con esta voz así de. Ay, my friend. De la mano peluda. Y yo me fui de plano a las estrellas. Estás ahí en las estrellas, my friend. Ah, huevo, pincho, my friend. Oye, pero. Aquí traigo a mi crew, güey. Pero más bien tú eres que el crew de esos güeyes, güey. Parece que la silla te queda grande, güey. ¿Quién es ese niño ahí que se metió a la nave? No mames. Bajen ese cabrón. Bajen al niño con barba que se metió ahí a la nave, güey. Si no, no llegas, no llegas ni al respaldo, güey. No, güey, sí. Voy a ponerme a ir. Tienes que estar más cerca, güey. No, bueno, my friend. No me queda. Y pues, ¿qué hacemos aquí? Como que regresamos a Google, ¿no? Y dijimos que no íbamos a regresar, pero regresamos, ¿no? Pero regresamos. ¿Y por qué, my friend? Cuéntame por qué. Pues es que como no está la chofas, güey, ya podemos usar Google, güey. A huevo. ¿No? No, no, no. Lo que pasó es que la chofas no pudo venir, ¿no? Pues igual de rato llega. Igual de rato llega. ¿Quién sabe, no? Es una noche estrellada. Ya puede haber muchos milagros, ¿no? No, este... Sí, la chofas estuvo pues un pendiente ahí que hacer, ¿no? Entonces, pues está con eso, ¿no? Nosotros dijimos, no hay pedo, güey. Mira, no hay pedo, güey. No te preocupes. Nosotros te cubrimos, güey. No te preocupes. Nadie se va a dar cuenta, güey. No, no, no. Sí. Ojalá que llegue la chofas al menos al cierre, ¿no? Igual y llega. Igual y llega, ¿no? Cruzamos los dedos. Y si no, pues ya estará aquí con nosotros. La siguiente. Que la siguiente ya, güey. Dijimos que Halloween. Ya la siguiente sí toca Halloween. Ándale, güey. Ándale. Es que a mí sí me gusta el Halloween. A nadie le gusta, güey. Es cámara, güey. Sí, ya sabemos. Contar acá historias de miedo. O sabes, estaba pensando y luego le cuento a la chofas. Así como ver videos de miedo. Así en vivo como cuando estamos en Google, ¿no? Como nuestro video de aniversario. Y a ver cómo reaccionamos a los videos de miedo. Pero creo que... No, no, pues no. Tú no eres fan de eso, ¿no? No, güey. ¿De eso o de... O sea, del miedo en general o del gore así culero y como tipo hostal? No, de las dos, güey. No, no me gusta. ¿Neta? Sí, no, no. No, no. Mamis, my friend. Y luego que el Resident Evil, el Nemesis y todo eso, ¿qué pasó? No, pues sí, pero pues está ahí, güey. No más hasta ahí. No más hasta ahí llegué, güey. Sí, güey. Es que... Bueno, eso ya me consta, ¿no? Que la neta a ti no te gusta ese tipo de cosas. Por eso pregunto, ¿no? Sí, no me gusta. Pero me acuerdo que... Ah, que por cierto, güey. ¿Qué pasó, güey? Tengo que contar esto, güey. Perdón, pero lo tengo que contar, güey. Güey, ¿qué vas a contar? Ya ves que en el... Ya ves que en el... Ya ves que en el... ¿Qué va a contar? ¿Qué va a contar, güey? Ya ves que en el capítulo anterior, güey, contaste del manga que te compraste, güey. Uzumaki. Ajá, Uzumaki, güey. Ajá. Entonces, este... A mi cuñadacito le late también así como a ti todo ese rollo del miedo y de... Ajá. El ñañaras. El ñañaras, güey. Ajá. Y entonces él juega así muchos juegos de ñañaras, güey. Ajá. Y entonces cuando escuchó el capítulo y vio tu recomendación, güey, pues este... Acá empezó a buscar su... La huevo. El manga, güey. El que tú te compraste, güey. Qué chido, güey. Pues ya, güey. Y me contaba, no, pues que me meto a Amazon, güey. Estaba acá, este, buscando y que encuentro, güey. El que... Así, con la misma portada que mostró el Luis, güey, acá. El Ken. Ajá. En el... En el... Japonostre. Y pues que ya estaba en ese pedo, güey. Y que de repente dice, no mames, siete dólares, güey. ¡Siete dólares, güey! ¿Siete dólares? ¡No mames, güey! O sea, ¿es mucho o es poco? Pues es poco, güey. Siete dólares, güey. Ya, ya no sé. Yo... ¿Dónde te costó a ti, güey? ¿Dónde te costó a ti? Ya no me acuerdo, güey. Hasta lo busco, pero sí. Siete dólares son... Es poquito, ¿no? Pues es poquito, güey. Entonces dijo, no, no mames. Pues que aparte pinche ganga, güey. A huevo, güey. A huevo. Y que lo ponen en el carrito y a comprar, güey. Ya estaba bien emocionado, güey. ¿Y luego? Y de repente, güey, ya, güey, ¿no? Tocan a su puerta. Parece historia de miedo, a huevo. Cuenta. ¿Y qué más, güey? ¿Luego qué pasó? Y ya le dan su paquetito, güey. Lo abre, güey. No mames, güey. Lo que abre el paquete, güey. Da la vuelta, güey. Y en blanco, güey. Ah, cabrón. En blanco, güey. En blanco, güey. Que lo empiezo a ojear, güey. Y en blanco, güey. No mames. Sí, güey. Se compró un pinche block de notas con la portada de esa madre, güey. No mames, güey. No mames, güey. Se mamó, güey. Se mamó, güey. Y pues por eso costaba siete dólares, güey. Güey, se mamó. No. ¿Y sabes qué? A mí me contó. O sea, me contactó para preguntarme. Güey, ¿cuál compraste? Y esto. Pero no me contó eso, güey. No. O sea, no me dijo, güey. Que compré un block de notas por error. Y mejor ya te pregunto directo, güey. Que me digas exactamente cuál fue, güey. Porque sí me hizo preguntas así muy específicas. Así de, oye, pero ¿y si es este? ¿No? O es que estoy un poco confundido, ¿no? Y así de, no, pero ¿por qué no? A lo mejor fue la segunda vez, güey. Sí, a mí se me hace que fue después, güey. Un saludo, o sea, acá al cuñiz. Que se rifó. Sí, güey. Estuvo bien cagado, güey. Pero con todo ello estaba miedo de la risa, güey. No, pues hay que leerle, güey. Ahí en la descripción. Qué cagado. Qué cagado. No mames. Se mamó, güey. Pero bueno, ya tiene un block de notas, ¿no? Para llevar ahí. Tiene un block de notas, güey. Usarlo en el trabajo, güey. Ahí lo van a ver feo, güey. Le van a decir, oye, güey, qué pedo, güey. Pinches ilustraciones están bien culeras, güey. Este güey está loco, güey. Güey, qué cagado, güey. Muy cagado, güey. Porque... No sé cuánto te costó a ti, güey. Pero seguro siete dólares. Ah, sí. Que estaba ahorita en eso. Espérame, espérame. Seguro no te costó siete dólares. Les voy a dar el precio, pero en yenes. Ahí hacen la conversión. Mental, ¿no? Ya la tienen ustedes acá mental, ¿no? El pedo. Güey, ¿por qué no salen mis órdenes? Una vez, espérame, espérame. Espérame, ¿eh? Ahí estás. Uzumaki. Tres en uno. Tres en uno. Dice... Order Details. Dos mil novecientos noventa y cuatro yenes. O sea, tres mil yen. Tres mil yen. O sea, treinta dólares, ¿no? Ajá. No. Sí, bueno. Creo que ahí está... Difiere un poco el precio. Un poco el precio, güey. No sé si ya se devaluó en Estados Unidos, ¿no? En México, güey. Porque pues sí está así como muy barato, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Sí, pues treinta dólares. Era un blog de notas. Era un blog de notas, güey. Siete dólares, pues sí, güey. Yo, ¿sabes? Al principio pensé que sí hubiera comprado la misma, pero que le habían visto la cara o algo, pero no. No, güey. Le costó siete dólares, güey. No mames. Entonces te dijo, no mames, qué descuentón, güey. Pues no, güey. Pensé en tu pichón no le notas. Ni hablar, güey. Qué cagado. Pero bueno, my friend, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues sí, vámonos ya a lo que nos truje. En lo que llega a la chofis. No, en lo que llega a la chofis y si llega. Y antes de que llegue, porque pues es un tema que no le gusta, ¿no? Entonces vamos a hablar. No, sí le gusta, pero no es así de que esto, me gusta este compositor o esto. No le gusta esa cosa de cosas, ¿no? O sea, no se clava tanto como nosotros, ¿no? En ese sentido. Y bueno, lo que vamos a hablar el día de hoy, por eso estamos aquí con papá Google, es de música. Sí, de música de videojuegos. ¿Escucharon bien? Vamos a hablar de las piezas o las pistas, canciones de videojuegos que más nos han gustado a lo largo del tiempo que hacemos gamers, ¿no? O sea, desde que nacimos. Ah, es un chingo. O sea, nacimos así, y te iban a ver así al cuarto donde están todos los bebés y acá un güey con un control aquí. Ah, güey. Un controlita. ¡Yee! No sé si te ha pasado, my friend, pero me ha llegado ahí por Watts. ¿Qué pasó? Así como un meme de la chaviza, ¿verdad? Donde dicen, ah, yo empecé con este juego, güey, y veo un chingo que empezaron con el de PlayStation. Sí. Así. Yo, no, pues el mío ya ni aparece ahí, güey. Ya no aparece en la lista, güey. O así de, ay, este, levanten la mano los que, los que estaban en la primaria cuando jugaron esto. Y ves la imagen, güey, y es así el Metal Gear Solid 4. Sí, güey. ¿Qué? No, pues no mames. Sí, no, es, no mames. Sí, sí, sí. Pero bueno, pues vamos a empezar esta, esta bonita dinámica, ¿no? Esta, esta tertulia. Esta tertulia, ¿no? Pásensela, bonito. Y, pues como ya nos valió la neta los strikes de copyright, pues les vamos a poner los pinches videos, este, para ejemplificar de qué estamos hablando, ¿no? Ya nos vale madres, la neta, ¿no? Nosotros no estamos monetizando, nosotros estamos compartiendo el arte. Y no estoy diciendo que yo lo hice, yo no estoy diciendo que yo lo hice, señor YouTube, nosotros no hoy le hicimos la canción, estamos comentando, güey, sobre un contenido. Eso se llama licencia de Creative Commons, güey, paren de mamar. Ay, pinche, maí, güey. Hay que, hay que, hay que leer antes de que le caigan a uno acá con, con los, este, lawyers, ¿cómo se dice lawyers? Con los abogados, güey. Con los abogados. Pero bueno, ¿quieres empezar con alguno, my friend? A ver cuál, algún juego. Ya lo tienes ahí, güey. Empieza con ese. ¿Empezamos con este? Sí, a huevo. A ver si, pero lo voy a poner como por acá, ¿eh? A ver, a ver si la gente, nuestros escuchas se dan cuenta de quién es la canción. Voy a hablar sobre la canción para que el algoritmo de YouTube no la lea, güey. ¿No? Y se confunda. Entonces, no, no, pero ya se dieron cuenta más o menos de qué pedo, ¿no? ¿Por dónde va este pex? ¿Por dónde van los...? Oye, güey, eso fue en Japón, ¿verdad? Eso fue en Japón. Un concierto. Ahí está el señor, ¿no? No hubo, güey, marzo. Está bien chavito, güey. Está bien chavo, ¿no? Bien jovencito, güey. Bueno, vamos a irle cortando. Ya creo que pudimos ejemplificar de qué hablábamos. A huevo. Entonces, tú te refieres a Final Fantasy, ¿no? Nobuo Uematsu. Nobuo Uematsu. Nobuo Uematsu. Este, esta versión es, bueno, el tema es Clash on the Big Bridge. Según yo, es de Final Fantasy V. Y, bueno, el compositor, como ya comentábamos, es Nobuo Uematsu. Pero esto es como que un grupo que él tiene, ¿no? Que se llama Los Magos Negros. De Black Mages. Que básicamente lo que hace es que hace como arreglos de sus obras, de sus canciones de los Final Fantasies. Pero en versión como de metal, ¿no? Como rock. Heavy metal, ¿no? Entonces, esta es esa. Fíjate que esto más bien y más... Esta banda de Uematsu es más... Y un poquito sabiendo de él, es mucha influencia de rock progresivo, güey. Sí. O sea, como que el güey se clavó un buen rato en el rock progresivo y me encanta, güey, este tipo de arreglos que hace este cabrón. Pero, ¿pero como quién, alguna banda con lo que lo puedas relacionar? ¿El King Crimson o algo así? King Crimson. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Este, Jess, Emerson, Leicam, Palmer. Inclusive tiene... Hay algunas rulas de él que tienen unos poquitos, este... Unas pequeñas dotes de banco de muchos socorros. O sea... Tan cabrón, ¿no? Como que Uematsu le latía todo este rollo de... Y pues es de la época de este güey, ¿no? Sí, sí, sí. De rock progresivo y la neta es de que a mí lo que me encanta de este cabrón, como buenos japoneses, güey. Es que los japoneses, como cuando les late algo, que vengan de otro lado, se lo toman y le meten su rollo, ¿no? Le meten su cosquillito. Claro. No mames, güey. Y sabes... Es unas chingonerías. Algo que pasa mucho en esto, y eso sí te lo puedo decir, que es como una manera de pensar acá. Y esta me la contaba mi amigo Michita. Saludos al Michita. En su caso, el ejemplo que poníamos nosotros en esa ocasión era por qué los japoneses no hablaban inglés. Si tienen en la escuela, tienen como al mínimo tres años en el cual están con clases de inglés, güey. Es por qué no hablan inglés. Entonces, él me decía que hay una mentalidad que prevalece en la generalidad de los japoneses, de que si no puedes hacer algo al 100%, no lo hagas, güey. Ahórrate la pena de hacerlo, ¿no? Porque la vas a cagar. Ahórrate el mal trago, güey. Ya que seas 100%, entonces ya lo puedes hablar, ¿no? Entonces, imagínate esa mentalidad y trasládala a cualquier otra cosa, güey. A la música, güey. Al deporte. A artesanías, güey. Tú has visto, güey, artesanías japonesas que hace... No sé, salió un güey que hacía dibujos en arroz, güey. Sí, no más. O sea, yo veo que hay muchos artesanos, pero maestros, güey. O sea, maestros en lo que hacen, güey. Al 100% o hasta más, ¿no? Entonces aquí, güey, si te vas a dedicar a la música, tienes que estar al 100%, güey. Sí. ¿No? Entonces, eso lo veo mucho acá, ¿no? Y, pues, güey, pinche Nobuo, güey, Matsu. Es el 200, 300, 400%, ¿no? No, está muy cabrón. Y, pues, de aquí estamos hablando de Nobuo, ¿no? Vamos a poner otra de Nobuo. Alguna que te guste de Nobuo. A ver, una de... Bolero, güey. Tiene boleros, güey. Tiene un pinche bolero. Yo creo que el último... La última rola que puso en el remake de Final Fantasy. Ajá. De hecho, hasta creo que está el video, güey. ¿Sabes cómo se llama? Creo que es el tema principal, a lo mejor. Pero es del remake, güey. Del Final Fantasy Remake. De hecho, pone aún este japonesito a cantar que, puta, hizo muy buena versión con este japonesito. Final Fantasy VII Remake. Ajá. La del VII, pero la canción de tema, del final. Creo que es la del tema del... No, pero bueno, sí, sí puede ser la del final. O sea, porque es cantada. Es cantada, sí. Pero no mames. Puso el... Vi el... El video, güey. De hecho, es con un... Este... Conocido. Ah, sí. Digo, conocido en Japón, vea, güey. O sea... A ver. No, no de acá. Pero no mames, güey. O sea, la neta es que lo hicieron muy bien. ¿Será esta? ¿O no te refieres a la del tema del Sephiroth, que a todo el mundo le gusta? Sephiroth. No, no, no. No, no, no. Ok, ok. A ver, ¿esta será? Creo que sí. A ver, adelántale tantito. Spoilerazos, eh. ¿Esta? Sí, esa es a huevo. Sí, sí, sí. ¿Esta tiene spoilers? Entonces, esta sí la voy a tapar, güey. Ya maravillé. Pues ya muestra escenas del ending, ¿no? Pero es esta, güey, sí. Minchete Tetsuya Nomura. Ah, no mames, güey. Y ve, güey, esta ya tiene como... Notas un poquito más, repito, güey. De rock progresivo, güey. Sí. De repente suena un poquito a Roger Waters, ¿no? Sí, es cierto. De un poquito a Roger Waters. Da ahí como... No sé, güey. Está muy chingón, güey. Ya. Pero es eso, ¿no? Qué versatilidad tiene este cuate, ¿no? Está cabrón. Puede ser de todo. Pero, güey, no dejas de saber qué es, este... O sea, qué es él, güey. Ajá. Sí, ahí está. Tema compuesto por... No, güey, más. Mames, güey. Muy bien. Bien, ya me voy a saltar porque tenemos más compositores. Ya estás bien claro, ya te vi con tu cara, estás acá, ya... Ya, güey, ya estoy en trance. Ay, qué bien. Bueno, este es el tema final de Final Fantasy VII Remake, ¿no? Ah, sí es el final, ¿verdad? Sí, es el final. Sí, güey. No mames. Y, bueno, pues ya como lo que estábamos comentando, ¿no? Le gusta a todo mundo es esa del final, ¿verdad? De la pelea con Sephiroth. La que sale en Smash, ¿no? Sí, que es el de un ángel alado, ¿no? El ángel de una ala. De una ala, sí. ¿No? Sí, no mames. Uematsu es otro ped. Es otro pedísimo, ¿no? Ah, bueno, vámonos a otro. Ya hablamos de Uematsu. Uematsu fue mucho. Pues pásate ahí a su nori nitsuda, güey. Y ya estamos en... Ya estamos encarrerados, ¿no? Ya encarrerado el ratón. Ah, pues ya encarrerado. Ya encarrerado el ratón, pues a ver, ¿no? No mames, este cabrón también tiene la cantidad de rolas chingonas que me digas, güey. Sí. A ver, tú dame... Vamos a hablar una y una. ¿Cuál es la que tú quieres escuchar? Pues pon la del tema principal de Chrono Trigger. ¿Pero la versión esta del disco de Brink of Time? Sí, güey. Uf. Uf. Que este señor sí sabe. Ese niño que se subió a la nave, sí sabe qué pedo, güey. Ese niño, al menos de música sí sabe, el niño con barba. No mames, es un rolón, güey. Esta hasta me encanta cómo empieza. ¿Hay que dejarla aún un rato? Sí, güey. No, no mames. Pero... De por sí, este es uno de mis soundtracks favoritos, güey. No, le bajo un poquito. Creo que este... Ya ves que como estamos en YouTube, se sube... Un video puede tener el volumen súper alto, promedio bajo. Acá lo voy a estar controlando, no se preocupe. Aparte unos huevitos, güey. Está bien, ¿no? Como para desayuno. Sí, güey. Tú puedes decir tus huevitos. Entonces se asentoja la portada, güey. Huevitos para desayuno, güey. Sí, güey. Vamos a poner el link en la descripción a todo. Los discos, ¿no? Sí. DVDs, Blu-rays. Compran esto original, apoyen, güey. Este está de huevos, güey. O escúchenlo en Spotify. Este disco es una maravilla, güey. Está medio alto el volumen, güey. Me encanta cómo empieza. Bueno. Este básicamente es el tema principal de Chrono Trigger, ¿no? Pero como bien decíamos... Es un arreglo. Es un arreglo. Escuchen eso. No mames. No mames. ¿Y tú qué sabes de este pedo? Entonces me decías, ¿este estilo qué es? Esto es como jazz fusion, güey. Jazz fusion. Esto es como fusion jazz. Esa trompeta con sordina, güey. Ajá. Es medio... Es un poquito como Miles Davis, güey. Está cabrón esto. O sea, está bien cabrón porque es como una mezcla muy cabrona de ahí de una trompeta con Miles Davis, un bajo como un poquito entre Marcos y Miller y esa... Jazz fusion esto, güey. Jazz fusion, güey. Está poca madre, güey. Está poca madre, güey. Bueno, ya lo voy a cortar, ¿eh? Porque si no, no seguimos aquí todo el pinche disco, güey. Sí, güey. No toda la rola. No, no, más. Pero este es uno de mis santos favoritos, güey. Todo el de Chrono Trigger es pinche de música que pusieron ahí, güey. Pero a ver, cuéntanos qué pedo con tu experiencia con Chrono Trigger, qué pedo. Pues es... Digo, yo que soy fan de los RPGs, güey. Ajá. No mames, Chrono Trigger fue así como el que me explotó la cabeza bien, cabrón, güey. Pero la fusión entre la música, entre el arte, la historia. O sea, ese pinche juego, güey. Sí, es otro pedo. Es otro pedo, güey. O sea, tiene todo ese juego. Todo, todo. Y para rematar, hasta tiene arte de Akira Toriyama, güey. Akira Toriyama, güey, sí. Pichos Gokus y Vegetas que ves ahí por todos lados. Los pícoros chiquitos que te daban patadas. Los pícoros chiquitos, güey. Los pícoros chiquitos que te daban patadas. Sí. Sí, es un juego circular este, güey. Es una obra de arte, güey. Muy chingón. Y ya que estamos hablando de Mitsuda... Bueno, para empezar... Te vas a poner, cabrón. Mitsuda estaba muy ligado a Square Enix. Igual que Nobuo Uematsu, ¿no? Entonces, él trabajó en muchos otros RPGs. Creo que el primero en donde se da a conocer es uno que se llama Xenogears. Que según yo también está... Es como que el tatara tatarabuelo del Xenoblade Chronicles, güey. Y bueno, después saca Chrono Trigger y la chingada. Y hace más discos como solista. Bueno, no como solista, sino no de juegos, ¿no? Sus propios álbums. Y después sale ya al fin la secuela de Chrono Trigger. Después de un chingo de tiempo, güey, en PlayStation. Se llamó Chrono Cross. Y no mames, güey. No mames, güey. O sea, si una de las cosas... O sea, para empezar, Chrono Cross es un... Comparado con Chrono Trigger, no tiene la misma calidad en cuanto a juego. Tiene muchas fallas. O sea, sí está mejor gráficamente y todo. Pero tiene fallas. No es un juego... Chrono Trigger estará como en un 9.9. Pues Chrono Cross estará en un 9.5, güey. ¿No? Ok. Está cabrón, pero no tanto como el Chrono Trigger. Pero la música, güey. Es aquí donde ya ves a un Mitsuda. Ya así como, güey. Ya hazlo tú solo, güey. No hay pedo. Ya papá Uematsu. Papá Uematsu ya se fue. ¿No? Entonces te encargo. Entonces, mira, les voy a poner esta versión. Ahí te encargo el changarro. Te rifas, ¿no? Les voy a poner la más común. A mí me gusta mucho un tema que es el tema de la playa. Pero les voy a poner el que todo mundo conoce y que le encanta a todo mundo. Es este... Chrono Cross. De las... ¿Cómo se diría? Times Scar. ¿Qué es una scar? Es como una cicatriz, ¿no? Cicatriz. La cicatriz del tiempo, güey. Puta madre, güey. Puta madre. Y es este... Bueno, esta versión en vivo de con... Esta banda cover. Según yo es... Uematsu ocupa mucho las cuerdas, ¿no? Sí. Sí, sí. Y de flauta, güey. Y de flauta, también. Esta rola, güey. No mames. Me acuerdo que cuando salió Chrono Cross, la tenía en un loop, güey. En mi MP3 player. No mames. De esa época. Tú MP3, güey. No mames, cabrón. De esas épocas. Que era un pinche USB bien culero, ¿no? No mames, güey. Con esta puedes trabajar, güey. Puedes estudiar. No mames, sin pedos, güey. Puedes hasta ir al gimnasio, güey. Estás aquí. Fíjate el cambio, güey. Está bien folclórico, ¿no, güey? Está muy cabrón, güey. Sí. Se siente así como épico, güey. Sí, es eso, épico, güey. Y sí, también tenemos que darle comercial a estos cuates, porque también tocan muy bien. Son los de videogame, orquestra. Ah, ya sé quiénes son. Tienen varios álbumes. Tienen varios álbumes en Spotify. Sí, chéquenlos. No, no mames. Esta rola. Güey, que sí se queda toda, ¿eh? Ya le voy a ir cortando. Porque si no... No mames, güey. No mames. Fíjate que este capón pone... A ver, ponle MyFren en la de Xenoblade Chronicle 2. Te sabes la rola. Oye, ¿y sigue siendo Mitsuda, güey? ¿O será otro? No, sí es Mitsuda, creo. A ver. ¿Sí? A ver, pero creo que sí es Mitsuda. O sea, que siguió ese men. Debe de ser Mitsuda, güey. Alguien sabe, como ya pasó mucho tiempo. Pero pues sí, podría ser Mitsuda, ¿no? Yo creo que sí. Entonces sí está ligado. A huevo que está ligado el Xenoguirs con esto, güey. Sí, debe de ser, güey. A huevo, Xenoguirs. Composer, sí, güey. Mitsuda, por supuesto. ¿Cuál te pongo, güey? Yo soy el DJ hoy, güey. Es que fíjate que hay una, este... Hay una rola, güey, que canta con unos... Este... Con una banda finlandesa, güey. No mames. ¿Será esta? Porque dice featuring a Nuna. Ajá, esa, güey. Esa, ponla ahí. Esa. Que por cierto, esta es del juego de donde salen Homura y Hikari, ¿no? Ah, pero ¿cómo se llaman en gringo? ¿Cómo se llaman estas dos? Piramitra. Ah, Piramitra. La Piramitra. ¿Esa? Esa, güey. Empieza muy solemne, ¿no? Sí, es que está cabrón, güey, porque... Mitsuda, güey, escuchó estos güeyes en un concierto, güey. Y entonces quería meter algo con estos. Dijo, tengo que hacer algo con estos güeyes. A huevo. Ajá. Y entonces había una parte del juego, güey, donde era como con un culto, güey. Entonces era un mundo, ya ves, que son... que en el juego son como... les llaman titanes, güey. Ajá. Que son como grandes bestias, pero que dentro hay vida, güey. Que tienen... y que realmente son como planetas, por decirlo así. Entonces hay uno que es como una iglesia, güey, que adentro hay una iglesia y ahí es donde se... No mames. Y es la música que le dijo, no mames, estos güeyes caben para esa de pinche escenario, güey. Güey, qué chingón, güey. Se van a trabajar con estos güeyes para eso. ¿Sabes lo versátil que es este cabrón? Está muy cabrón, güey. Ah, está muy cabrón. Güey, hasta se me dieron ganas de jugarlo otra vez. Lo empecé nada más, güey. Así lo empecé. Es un cuelazo, güey. Y ya no le seguí porque, pues, güey. RPGs. ¿Cuánto tiempo le echaste, güey, a este? Eh, no, güey, me quedé como en el tutorial, güey. No, mames. Estoy como el este, güey, de la prensa, de que no pudo pasar el tutorial de Cuphead, güey. No podía ser el doble salto, el pendejo, ¿no? No mames. No, mames. Pero bueno. Y su queja así de, no, ¿cómo es posible que el tutorial no se pueda? Y todos así de pendejo, todos lo pasamos, güey. Así como el francés, ¿no? Así de. Mames, güey. Pero bueno. Vámonos a transportar a otra dimensión. A otra dimensión. Como diría el patriarca. ¿Con qué nos vas a deleitarme aquí? Aquí es que vaya yo. Pues mira. Como estamos medio square en Ixescos. Déjenme, me voy con Yoko Shimomura, güey. Ey, Yoko Shimomura. Ah, no mames. No mames, güey. Yoko Shimomura. Claro, güey. Para empezar, ahorita está muy The Brothers con este Sakurai de Smash. Porque Yoko Shimomura le apoyó a hacer muchos arreglos, ¿no? De canciones para Smash Brothers. Pero en realidad, Yoko Shimomura. Yo como la recuerdo más. O las canciones que más me gustan de Yoko Shimomura. Son los arreglos que hizo para Super Mario RPG, güey. No mames, güey. O sea, para empezar, tomar una obra original de un maestro, güey. Como Koji Kondo, güey. Koji Kondo, sí. Que vamos a hablar también de Koji Kondo más adelante, güey. Sí, no mames. Pero imagínate, una obra maestra de Koji Kondo. Y una obra tan básica y que todo el mundo ya conoce. Como el tema de Mario, güey. Agarrar eso. Darle un pinche arreglo. Y que se oiga mejor. Que se vea... Que se oiga así como... Bueno, para quien le guste la original o la versión arreglada, ¿no? Pero darle ese otro enfoque y que quede tan bien con el RPG. Puta madre, güey. Tienes que tener otro nivel de composición. Ya... No, y aparte, güey, está cabrón. Porque estaba viendo... No me acuerdo quién era. Era la compositora de... 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 De Grig, güey. Creo que se llama María José. Ajá. Pero era la compositora de... De Grig, güey. Y estaba comentando y es... Y tiene un buen... Muy buen punto que... Muchas veces la música, por ejemplo, para RPG, güey. Ajá. O sea, el reto es de que vas a oír la música diez mil veces. No mames. O sea, y en ciertos momentos, ¿no? O sea... Cómo es para que no te... Exacto. Cómo le haces para que no te arte. O sea, cómo le haces para... Porque no es como otros juegos que son lineales, güey. Que ya sabes, este nivel, pues va a tener esta música, ¿no? Y ya, siguiente nivel tiene otra música. El siguiente nivel tiene otra... Ejemplo, Cuphead, güey. Cada nivel tiene su música, ¿no? Sí. Pero para los RPGs es un reto muy cabrón, güey. Porque hay música que vas a usar siempre en los copates. Hay música que siempre vas a utilizar, no sé, güey. Cuando va a pasar algo de historia, güey. O sea, hay música que vas a usar cíclicamente, güey. Entonces tienes... El reto es cómo hacerla, güey. Para que no te arte. Para que no te arte. Fíjate que está cabrón, güey. Oye, y ahorita que mencionas Cuphead, nada más rápido. Así un dato que justo vi en la semana. Que resulta que... Bueno, obviamente, como muchos otros juegos, graban varias versiones de la misma canción, ¿no? Como que hacen varias tomas, digamos así. Pero en el juego de Cuphead lo hicieron a propósito, güey. ¿Por qué? Porque cada vez que vuelves a repetir el nivel... Lo que ellos no querían, los desarrolladores no querían que... Primero, querían hacerlo como... Los ataques que te van haciendo el enemigo, querían que fueran saliendo como con ritmo. Con la música, ¿no? O sea, que si el dragón, por ejemplo. ¿Te acuerdas que jugamos contra un dragón una vez? Que estábamos los dos y lo intentamos como 50 veces hasta que lo pasamos. Cuando te escupa el fuego, o cuando salen los jueguitos abajo marchando, que vayan a dock con la canción. Con la música, ok. Pero se dieron cuenta que si hacían eso, te ibas a prender el patrón. Entonces iba a ser más fácil seguirlo por la música, nada más. Entonces ellos querían mantener la dificultad del juego. Entonces lo que hicieron fue que grabaron distintas versiones muy leves, entonces le cambian en algunas partes una nota o un ritmo tantito así como desfasado, justo para que no te la grabes, para que la sientas como nueva. Estaba muy mamón eso. Y me hizo sentido, güey, porque cada vez que juegas contra un jefe, tú dices, güey, ahora sí le voy a ganar, güey, porque ya sé que voy a venir con esta. Ni madres, güey. ¿Te sacan una diferente o...? No, mames. Está muy, muy bien, güey. Pero bueno, de Yoko Shimomura, el tema que les quería presentar es este de aquí, de Super Mario RPG. La canción se llama Let's Play Geno. Es como que... Ah, claro. Sí, sí, sí. Es el tema de Geno. Y es muy reconocido, güey. Es Mario, güey. Ahorita van a escuchar de donde viene. Escucha, escucha, güey. No mames. No mames. Es como puta, güey. Se me vino un flashback bien cabrón, güey. O sea, es... Sabes que es Mario, pero a la vez es como... No mames. No sé, güey. Como misterioso, güey. Diferente, güey. No mames. Sí, me triggeríaste bien cabrón ahorita, güey. Está cabrón, ¿no? Muy cabrón. No, sí, no. Se la mamó, güey. Se la mamó. Ya le voy a cortar ahí. O sea, este tipo de cosas así... No mames. Se la mamó, güey. No mames. No mames. Sí, sí, sí. Entonces... ¿Sabes? A mí había una rola de Final Fight que me gustaba mucho y era de ella, güey. ¿En serio? Ajá. Porque creo que también trabajó... A ver. ¿Será esta? No me acuerdo cuál era, güey. Porque hace mucho que... Pero me acuerdo que cuando jugaba el juego esa me gustaba y algunos años la... Después lo... Lo... ¿Cómo se llama? Lo... Lo investigué y me acuerdo que dije... Ah, pues con razón. ¿Será este? Pues es que... Bueno, es el primero. Lo voy a poner y si no es la quitamos. ¿Se oye como que estás listo para los vergasos? Creo que es esa, güey. Sí, 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 güey. Sí, creo que sí. Sí, creo que sí, 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 sí. Porque ¿sabes qué? Así ligado con esto y mira que no se la van a esperar. Yoko Shimomura también hizo el soundtrack de Street Fighter, güey. Sí, a huevo. Sí, sí, sí. ¿Cuál es la que más te gusta? Güey, es un gran soundtrack. No mames. No mames, güey. Es de lo mejor, güey. Es un gran soundtrack, güey. No mames. Este... ¿Cuál te gusta? A mí me encanta el tema de Gile, güey. A ver, a ponerle el tema del Gile, nada más por no dejar, güey. No, a mí me encanta el de Río, güey. ¿El de Río? Sí, güey. Me encanta ese pinche tema. Cámara, pues ¿qué hacemos? Un volado, güey. Pues sí, primero que te salga, güey. Ya, pues el de Gile, chinga su madre. El huevo. No mames, güey. Sí, es un rolón, güey. Güey. Es un rolón, güey. O sea, no sé cómo explicarlo, pero queda para los madrazos, güey. O sea, sí me escucho, güey. Me veo yo así como... Sí, claro. ¿No? Mira, te voy a poner a tu Río también, para que no digas. No, de los italianos que le ponen, güey. O sea... Ro, what? ¡Oy! 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 A ver, ahorita que está el fondo del stage de Río, les cuento nada más qué significa ese cartel. ¿Ese cartel? ¿Quieres saber qué pedo? A ver, sí. Dice... Furin Kazan. Furin... Bueno, los kanjis son... El primero es el de viento. El segundo es el como de bosque. Fuego. Y llama. O sea, lo del sábado es volcán. ¿No? Furin Kazan. ¿Qué significa Furin Kazan? Deja ya le quito el tema de Río, porque si no me distraigo mucho, güey. Y estoy así pensando que me voy a verguear al vega, güey. No, es que es rolón, ¿eh? También es... Sí, es un rolón. Este, Furin Kazan significa... Es el típico ser como tranquilo como el bosque, pero explosivo como un volcán. Es ese tipo de expresión, güey. Ya, ok. Entonces ahí dice Furin Kazan. Y que se hace referencia al río, seguramente. Al río, ¿no? Exactamente, ¿no? Es como ser tranquilo como el viento, pero cuando sea necesario, explosivo como un volcán. ¿No? Oye, no mames, güey. ¿Qué pedo? Fíjate que estaba viendo, güey, que... Bueno, en su momento ya también me pasó. Que ella compuso también la... No sé si jugaste este juego de DS, güey. El del Mario Luigi. Ah, el Superstar Saga. Bueno, sí. Bueno, los juegos que eran como sucesores del Mario RPG, ¿no? Ajá. Pero que juegas con los dos, con Mario y con Luigi. Que era Dreamland no sé qué, güey. Ajá, ajá. ¿Algo de Dreamland? No me acuerdo. ¿Qué era que estaba... Que tenías que meterte al sueño de Luigi, güey? Estaba bien cagado. Ah, ya. Sí, sí, sí. Y que sueñaba con chingos de Luigi, ¿no? Ajá, eso. Ajá, ajá, ajá. Estaba bien cagado también. Ella compuso la música de ese juego, güey. Qué chido. Pues tiene sentido porque... No, no, güey. Porque esos de Mario y Luigi son como sucesores espirituales del Super Mario RPG. Ajá. Que ya nunca hubo el dos. Y el juego también está bien chido, güey. ¿Lo jugaste, güey? Sí. Jugué nada más uno. Y no es el de Luigi. Jugué el primero de Mario y Luigi. Y creo que sí fue ese Superstar Saga. A lo mejor sí fue. No, ese es el segundo, entonces. Ya. No mames, güey. Qué pinche... Ponme este, güey. Que la neta es que ha sido un descubrimiento reciente. A ver, cuéntame. Y bonito, güey. A Darren Corp, güey. Ah, cabrón. ¿Cómo? ¿Otra vez? Darren. D-A-R-R-E-N. Corp, con K. Corp. Corp. No, ya vi de cuál es. Hijo de tu madre. No mames, güey. ¿Cuál canción quieres, güey? Es una reata este, güey. ¿Cuál quieres? La que quieras, güey. Todo el Sound of Tad es una chingonería. A ver. Ese está chido. Bueno, ese es tranquilito. ¿Esta? Ese no es de putazos, ajá. No, pero yo quiero vergas. No, no, no. Tú dime. Pon tantito ese, el segundo video. Creo que es el de ahí. Es que se ve. Están como que remoto, ¿no? Sí. A ver, pero entonces cuéntanos, ¿quién es este men? Este güey compuso la música de Hades, güey. Bueno, no nada más de Hades. Ha compuesto, tengo entendido que toda la música de Supergiant Games, güey. De los juegos que tiene que... El de Bastian, el de... El de... Este, el de Transistor. Transistor. O sea, creo que él compuso la música de todos, güey. Es una reata, güey. O sea, también es un güey muy versátil. Ajá. Y me gusta mucho, güey, el hecho de que el cabrón se puso a estudiar para este juego. Ajá. El tipo de lírica, el tipo de cuadro musical, el tipo de acordes, el tipo de instrumentos que utilizaban en Grecia, güey. Y el güey lo combinó con su gusto, güey. Metalero y con su gusto de reproducivo. Y güey, net el soundtrack de Hades es un soundtrack que yo podía escuchar todo el día, güey. Haciendo, trabajando, güey. Es un gran soundtrack, güey. Y este güey, el de ese estudio, y tenía música. Y instrumentos tradicionales griegos, güey. Instrumentos que solían utilizarse en música monclórica griega. Y de ahí tomó inspiración para componer sus rolas, güey. No mames. Y esta rola, por ejemplo, pues es una rola dos voces, güey. Si te das cuenta. Y dentro del juego está muy bonito, güey. Porque es la historia de Orfeo. La de los sueños, ¿no? Ajá. Orfeo y... No, ¿cómo se llama la musa, güey? Sí. Eurídice, creo. Sí, Eurídice, Eurídice. Eurídice, ¿no? Sí. Y hace cuenta que Eurídice, güey, en el juego es como... De repente te encuentras en algunas salas que te da como un power-up, güey. Es como un aliado, hace cuenta. Pero en Hades hay ciertos personajes que están, por ejemplo, Patroclo y así. Que son personajes que están ahí como olvidados en el infierno, güey. Ah, ok. Pero que te los encuentras y que vas haciendo como cierta relación con ellos, ¿no? Y tienen relación con algún otro personaje. Pues, por ejemplo, Eurídice, esa es la rola que le ponen a Eurídice cuando tú entras, güey. Y es una rola que compusieron en la historia del juego entre Eurídice y Orfeo, güey. Y entonces es una rola que te va diciendo como la historia entre ellos y dos. Y te van haciendo una historia. No mames, güey, esa... Ya. No es la que se vuelve piedra, o algo así. Es una... Algo así que se vuelve piedra, güey. Bueno, en el mito, ¿no? No, soy muy malo, soy muy malo en la memoria, güey. Oye. Pero en la memoria en general. En la griega, güey. Oye, es que eso está muy cabrón, güey. O sea, el hecho de que ya te pongas a estudiar, que te consigas instrumentos de esa época, güey. Que veas qué pedo, güey, con el mito, con la historia, con la leyenda. No mames, güey. O sea, y a muchas personas, güey, a muchas personas que lo juegan, güey, a los gamers. Hay gente que, pues, es una canción, algo que pasa por 20 segundos, güey. Y ya se les pasó, güey. ¿No? O sea, es lo chingón, ¿no? Y es, creo que lo que... Si viviera... Bueno, sí sigue vivo, ¿no? Pero... Si siguiera vivo el programa de Nino Canún, ¿no? Pues ahí podríamos comentar. Güey, esto es arte, güey. Sí, güey. Esto es arte, güey. O sea, es mamón. Yo sé que mucho de la discusión que hay con los videojuegos, que si es arte o no, es por todo este rollo de que el arte no se debe de cobrar, ¿no? No debes de ser una creación con fines de lucro. Pero, güey, a mí eso ya... Eso déjalo para las épocas de... O sea, entonces el único artista sería Van Gogh, güey, porque el pobre cabrón se murió sin un quinto, güey. Sí, güey. ¿No? Para mí, sinceramente, digo, entiendo a los puristas del arte, güey, pero sinceramente... Ay, no. No siento que explique, güey. Mira, dale back, my friend, y ponlo en contraste con una rola de batalla. Ok. A ver, pon... Mira, hay una que se llama In The Blood, güey. A ver, sí. Pero no le... Ah, no, pero se me hace que es la misma. Sí, 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 es la misma. ¿Sí es la misma? Porque es Ashley Barrett, la chica que canta... Ah, entonces sí. Aunque tiene... Este, Hades, Hades Fight. A ver, una fight. Ah, mira, sí es esa de In The Blood of God of the Dead. Esa de In The Blood tiene 1.8 millones. A ver, vamos a darle esa, ¿no? A ver, dale. A ver, capaz que sí. Tiene nombre medio violentón. A ver qué. Si no, pues dale, cabrón. No mames. Pero esta no es de pelea. No, no. Vamos a ver el otro. Lo voy a saltar. Disculpen que les corte así, el rollo. God of the Dead. Ya, el God of the Dead. Se fría. Se fría. Se fría. Ve, güey, oye ese instrumento, güey. Ajá. Es como un banjo. Pero si te das cuenta, simula un poquito la lira. Güey. La guitarra eléctrica, güey. Sí, güey. Ya, esto es súper metalero, güey. No mames. Pero lo escuchas, güey. Y tiene tonos griegos, güey. ¿Viste? O sea, la armonía, güey. Es el círculo clásico griego, güey. Ya. Pero puesta con música metal, güey. Es un banjo, güey. Está cabrón. Siento que en cualquier momento voy a empezar a cantar el de System of a Down, güey. Ándale, güey. Escucha, güey. O sea, la base sigue siendo las armónicas griegas, güey. El círculo de la música traducional griega. Es un banjo con un sonido medio a lira. Pero atrás viene el metal pesado, ¿no, güey? Güey. No, mames. Está demasiado chingón. Está muy chingón, güey. Ya me diste ganas de volverlo a poner, a seguirle. Sí, güey. Sí, gracias, güey. ¿Te acuerdas que quién te lo recomendó? Tú, píxame. ¿Eh, eh? Bueno. Y me llega la notificación de que parece ser que la Chofas ha llegado al edificio. ¿Sí? Ah, sí, que ya está la señorita Chofas en el edificio, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacemos? Pues vamos a hacer un corte y regresamos, ¿no? Acá en... Y usted, ¿y usted qué escucha? ¿Y usted qué escucha? Vámonos. Aguántame, aguántame, aguántame el corte. Aguántame el corte. No, ahora sí vámonos, ¿no? Vale. Regresamos con la Chofas. O no, tal vez, ¿no? O no. ¿Quién sabe? Pues dice que ya está, pero pues... Pero bueno, ahorita nos vemos. ¿Que sí está? Ah, pues ya está. Oiga, pero me dijo que estaba en el edificio. No está en el edificio. Que mire para arriba. Ah, chinga. No mames. Chofas. ¿Qué pedo, Chofas? La Chofas se fue al cielo, güey. ¿Qué pedo, Chofas? ¿Me morí? Estoy en el cielo. Les hablo desde el más allá. No, ¿cómo crees, Chofas? Pero no se preocupen, morí feliz. ¿Y eso? Ah, bueno, menos mal. ¿Qué pasó? Cuéntanos, Chofas. Morí de atragantamiento de comida. ¿Y eso? De comerme cuatro kilos de carne. Ah, no manches. Su madre. No manches. Linda forma de... Como un brazo, ¿no? De alguien. Te comiste el brazo de un cabrón. No mames. No, no manches. Comí extraordinariamente el día de hoy. Me pasé de lanza y me morí feliz. Sí. Eso es lo que cuenta, ¿no? Eso es lo importante, ¿no? Que morí feliz. Eso es lo importante, ¿no? Que estés muerta, pues, ya, no hay pedo. Sí, muerta no importa, pero morí feliz. Eso es lo que importa. Supongan ahí en el féretro, ahí. Se murió feliz, güey. Se murió feliz, güey. Pero se murió feliz, güey. ¿No? No, es que hoy, hoy... Fue a visitar la... Ahí donde trabajo, un nuevo cliente que vamos a tener para la fábrica de México. Oh. Entonces, o sea, ya llevamos pláticas con él como medio año, pero, pues, con la pandemia, pues, quería ir a México, este cliente, a conocer la fábrica y a conocer, pero, pues, no ha podido, ¿no? Entonces, total, al final, quedamos que iba a conocer la fábrica de aquí y en cuanto se pueda, pues, va a ir a la de México, ¿no? Y es... Viene de Hokkaido, que es la isla más al norte, norte, norte. Entonces, llegó... Este... Y tuvimos junta como de cuatro horas con él para presentarle, pues, todo el proyecto, todos los diseños, el de calidad, hablando milagros de... de nuestra calidad, que... De la que hemos tenido como muchos reclamos últimamente, pero nuestra calidad impecable y ese tipo de cosas. ¡Qué chucho pasa! Este... Y ya estábamos cerrando, así cinco y media solo la campana de ya váyanse todos a su casa y el cliente así de... Yo pensé lo mismo. Sí. ¿Y luego? Y el cliente así de... Bueno, pero, pues, yo vine desde Hokkaido y, pues, vamos a hacer algo, ¿no? ¡Festéjeme! Y ya se acabó el trabajo. Y el cuerpo lo sabe. Sí, ¿no? Exactamente. Y, pues, el dueño, así bien puestos desde el principio, pues, se ve que... que es algo que se hace con los clientes importantes, supongo. Sí, 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 todos, vamos, el equipo, y yo así de... ¿Vamos? ¿Qué? ¿Cómo sabe? ¿Todos? ¿Qué? Pero ya que me dijeron, no, sí, vamos a ir a un yakiniku, a un yakiniku... Ya estoy listo. De comida, además, coreano, de estilo coreano, y dije... ¿Japonostle? ¿Qué es eso? Yo no sé qué es eso, sí, vamos al yakiniku. Vamos al coreanosle. En coreanosle, sí, ¿no? A ese sí. No manches, nos han servido unos cortes de carne increíble. Híjole, pobrecita, Chos, ¿eh? Una carne de arrachera, así como de tres centímetros, cuatro centímetros de grueso. Deliciosa. Y, pues, tú la puedes poner ahí en tu... Está como las brasas ahí en medio con una red, bueno, con una... ¿Cómo se llame? De metal. Y la pones ahí encima, entonces tú la... Tú la cueces, ¿no? Ahí. Como quieras, sí. Y yo así de... Pues, es que a mí me gusta medio cruda. Entonces, nomás la ponía como tres segundos y la agarraba. Está así... No, 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 no. Mira, nada más me acuerdo y empiezo a salivar y acabo de comer. Y, pues, te traen y te traen y como pedimos... Bueno, pedió el dueño todo lo que usted puede comer durante dos horas y media. No, güey. Pues, te sirven y te sirven y te sirven y te sirven y te sirven todo lo que tú quieras. ¿Y es comer y beber o nomás comer? Pues, te cobran la bebida y la comida separada, pero aquí fue coma y beba lo que usted pueda. Incluida. Sí. Y entonces, pues, empiezan... Pero además, me encanta porque son bien responsables los pinches japonesitos. Todos los que llevaban coche a la oficina dejaron su coche en la oficina. Bueno, manejaron. Todos en transporte público al restaurante para que nadie se pudiera regresar manejando y pudiéramos tomar todos. Ah, qué responsables ellos. Muy bien. Muy bien ellos. Pedos, pero con... Pero yo soy la que más lejos vive de la oficina, ¿no? Entonces, como que ya cuando pagó la cuenta del dueño, como que le cayó el 20. Oye, Sofía, ¿y puedes llegar a tu casa? O sea, ¿todavía hay transporte hacia tu casa? Y yo así de... Supongo que sí, por eso me invitó y hasta esta hora me está dejando regresar, ¿no? Y sí fue así como de... Y ahí nos tienes a todos en ching en el celular buscando los horarios y así sí puedo llegar a mi casa. Espérenme. ¿Y si había de todas partes tuviste que tomar taxi? No, no, sí hubo. Afortunadamente. Ay, qué bueno, güey. Si no me regreso rodando. No. Una cosa... Y todavía de esas veces que dices ya... O sea, si doy un bocado más lo vomito todo. Ya valió. Sí, así de... Me voy a arrepentir, sé que me voy a arrepentir si como esto. Ilícito. Y pasa la mesera y dice ya la última orden porque solamente les quedan 30 minutos. Y todos así de... Con los botones reventados. O sea, ¿no van a pedir postre? ¿Postre? Dijo postre. Sí, tráigame postre. Y ya está el postre incluido y ella así de sí. Ah, entonces tráigame el helado de no sé qué y el no sé qué y el frappe de no sé qué. El postre tiene estómago aparte, ¿no? Tres postres. No, güey, no, Chofis. Sí, no, por eso me morí. Sí. Pero feliz. Ahora entiendo por qué moriste, Chofis. No, no, increíble. Y obviamente las bebidas también. No sé ni qué tomé. Pero agua no. Agua no. Agua no. Agua no. Agua no fue. Agua no. Es que me encanta el dueño cuando me ha invitado así a... Digo, generalmente cuando me invita a comer es en su casa con su familia, ¿no? Con su esposa, su mamá. Y pocas veces hemos ido a restaurantes. Pero las veces que hemos ido a restaurantes es de... ¿Y ya has probado no sé qué? Y yo así de no, no sé qué es eso. Pues lo vas a probar. Ah, bueno. Y así fue hoy con las bebidas. ¿Has probado el sake de no sé qué de no sé qué de Okinawa? No, en mi vida lo había escuchado. Pues lo vas a probar. Ah, bueno, está bien. Ya lo voy a probar. ¿Ya has probado el no sé qué, no sé qué con vodka y no sé qué? No. Pues lo vas a probar. ¿Está bien? No, no pruebo. Hordes, jefe. Y él me pide y me pide y yo así de... Y si no me gusta se lo toma a él. Y yo así de... No mames. Al huevo. Pero qué buenos jefes, ¿no? Sí, la gente que sí. Sí, no manches, chupis. No mames. Qué chido. Y invita a las pedas, chupis, con tu jefe. ¿Verdad que sí? Pues ya vente para acá. Te estás tardando. Te estás tardando, güey. Sí, ¿verdad? Ahora que encuentre el negocio por allá. Cañón. Pretextos. Voy a llegar con tu jefe a ver la planta. No, pues mira, tenemos aquí... No, güey, la del pie, pendejo. No, güey. Es que pisaste un clavo, pendejo. Oye, y entonces la visita de cliente coincidió... Bueno, no, no coincidió. coincidió. Más bien la agendamos porque hoy iba a estar... Bueno, llegó desde hace como una semana, pero hoy iba a estar allí en la fábrica el gerente que mandamos a México hace como seis meses. Porque lo mandamos con visa de turista en lo que le sacábamos su visa de trabajo en México. Entonces ya está lista la visa, entonces vino a recogerla porque tenía que ser aquí en Japón. Entonces vino hoy a la oficina y me dice para que vean para que vean las culeradas de los pinches japonesitos cuando quieren, cuando quieren... Hay japonesitos buena onda como mi jefe, bueno, como el dueño. Y hay japoneses culeros como este culero. Llegamos en la mañana, bla, 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 ay, hola, ¿cómo estás? Qué milagro, qué bueno, voy a irte y bla, bla, bla. Y dice, ay, te traje un regalito. Entonces saca una cajita y me la da. Y ya, y muchas gracias, y labro, pinches dulces japoneses. No mames, cabrón, si vienes de México, tráeme algo de México, culero. Pero además se ve que los compró en el aeropuerto cuando llegó así de, ay, no les traje nada. Cabrón, se le olvidó. Que te hubiera llevado cacahuates japoneses hubiera sido así la hiperparadoja, güey, así. No, hasta estaba yo bien indignada así de, te traje algo. No, no me trajiste nada, culero, se nota. Se nota que lo compraste aquí. Mejor no me hubieras comprado nada, estaba yo indignada, ya nomás lo dejé ahí en la, que se lo comían los otros japoneses. Che, cabrón. Tú querías tus glorias, tus panas dobleas. O sea, cuando viene el hijo del dueño, nos trae puros pinches dulces feos, la neta. Pero, ¿mexicanos o no? Mexicanos. Feos, pero mexicanos, y digo, bueno, pero es mexicana, lo va a comer. Te lleva menta usher. No, nos trae Carlos, Carlos Quintos, nos trae Carlos Quintos, y además de los blancos, de chocolate blanco. Ay, no mames. Ajá. Qué mal pedo, ¿no? Y luego nos trae unos bombones cubiertos de chocolate, también rete feo. ¿Una paleta payaso? Una paleta payaso tendría por lo menos el chiste de ver si tiene el ojo caído. No. Pero son unos bombones así de este tamaño, cubiertos de chocolate, que no te puedes ni... No, horrible, pero bueno, por lo menos es mexicano, se tomó el... ¿Se acordó? Sí, se acordó. ¿No? Se tomó la molestia, dice, bueno, gracias, muchas veces. Pero este culero, hasta que llegó a Japón, en el aeropuerto, dijo, ay, no lleve nada, les voy a comprar aquí algo. ¿Y sabes por qué sé que es del aeropuerto? Porque sí decían ahorita cuco. O sea, o sea, son chingaderas. Ay, chofas. Culero. Qué culero, se le olvidó. Nada más fue por cumplir, ¿no? Pero al menos moriste feliz. Pero sí, luego morí muy feliz. Bien comida y bien tomada. Bien comida, bien tomada. Así que, chofis, no hay pena. Tienes que agradecer. No, no, sí estuvo increíble la traganera de él. La gran comilón. Muy bien. Pues. ¿Y ustedes qué? Si aquí, ya sabes, ¿no? Que cuando el gato se va, el ratón, los ratones. ¿Qué andan haciendo? Sí, andábamos hablando de música, de juegos, chofas. Bueno, los dejo. No, 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 nada más, mira, vamos a acabar con la última y ya que estamos en YouTube, ya que, ya que nos van a poner strike en este video también, pues ya vemos cualquier otro video. strike, ¿no? ¿Eh? Ya nos gustaron los strikes. Sí, ya con este sería el tercero y ya la chingada. No, pues es que vale madres, ¿no? Francamente, o sea, la neta, nos vale madres, así somos nosotros, aquí en Japón, nos vale madres, nos vale madres, ¿no? Entonces, nos soltaba hablar nada más del gran Koji Kondo, que es el compositor de Nintendo, ¿no? de música de Mario, de Zelda. El de cabecera de Nintendo. El de cabecera, ¿no? El que dice, ay, ¿sabes qué? Necesitamos una rola. Pues sí, prácticamente. Prácticamente sí. Necesitamos una rola para este juego nuevo de no sé qué, sí, güey. Sí, yo me rifo a huevo. Oye, que voy a ser un fontanero italiano, bigotudo, necesito música. Sí, a huevo. A huevo. Ahí está. Oye, que voy a ser un elfo verde que grita, ¡Ah! Sí, a huevo, yo me rifo. Que grita, ¡Ah! Esos personajes de videojuegos mal descritos. Elfo verde que grita, ¡Ah! Pero supimos quién es, ¿no? Oye. A huevo. Supieron. Mira, no sabía que era una sola persona la que hacía todo. Sí, güey, está cabrón ese güey. Mucha fuente, este, mucho pozo sin fondo de creatividad. Es como el médico de cabecera de Nintendo de música. Sí, güey, está cabrón ese güey. Está cabrón. El buen Koji Kondo, güey. Y, pues bueno, vamos a acabar con las canciones que nos gustan de este güey, ¿no? De Koji Kondo. Mira, ve, se la sabe. Muy musical, ¿te la sabes? Bueno, pues, sí, ¿no? Tengo muchos años de escucharla, sí sería muy, o sea, sé que mi cerebro no, no, no procesa la música, pero yo esperaría que si escucho una melodía durante tres décadas, por lo menos me supiera las primeras cuatro notas, ¿no? Ya sería mucho. O sea, o sea, si estaría yo muy grave, ya estaría yo en fila ahí en el hospital, así, por favor, hágame algo, revísenme el cerebro si no fuera así, ¿no? Que además, ¿qué vas a poner? O sea, creo que es la única melodía, o sea, no sé si todos los Mario son iguales o no, pero es la única melodía de Mario 15. Vamos a poner esa, pues, la primera. Este dice performance, no sé si se va, pero dice de Mario Maker. A lo mejor no. Vamos a poner la que es, ¿no? A ver. Koji Kondo. Mario Bros. Medley. Ah, mira, Medley dice. Pero este se ve que está como grabado así del público, ¿no? Ya ves que... No, es un concierto y son las pantallas del concierto, ¿no? Ajá, pero se ve que alguien del público lo grabó con un iPhone o algo. ¿Quién sabe? ¿Y qué? ¿No nos gusta así? Pues ya hay que ponerlo. Pues ya hay que ponerlo. Sí, ya. Ah, no mames, ¿y es Koji Kondo, güey? Sí, o sea, sí. Ay, no mames. Esa es música de Mario, ¿verdad? Dice Medley, entonces yo creo que va a empezar así como... Sí, ya sí. Sí, no mames. Así sí te vas a dormir, Chops. La voy a escuchar desde el fondo. Va a empezar con la de tú, 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 tú. Ah, no mames. Es Mario 3, ¿no? Ah, sí, 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 sí. Es creo de Mario Wynn. Sí, ¿verdad? Es la música de los Miss. Es creo que es el de... No, es Mario 3, güey. Según yo es de New Super Mario Bros. Sí. Creo. Pero con esto sí se nos va a dormir la chofas, ¿eh? Pero bueno, ya ejemplificamos a Koji Kondo Super Mario. No, pues sí, un genio, ¿eh? Pero... Vamos a poner una más, nada más. O una de Zelda. Pero ¿sabes cuál? Que esta nos gusta a todos. Ajá. Este... Y creo que Rolas estará de acuerdo. ¿Sí? Gusty Garden. Ah, chinga. Es ok. Y esta, vamos a poner esta que es como la de en vivo. ¿Mario Galaxy? Sí, no mames. Y esta sí fue, creo que, mira, está Miyamoto ahí. Ahí está, sí. No mames, güey, qué pedo con... 2007, güey. No, mames. Ah, es un ronón. Sí. Uy, cuando... Va muy a dock con la nube de Chocis. Sí, a huevo. Nada más tendría que estar un poquito más movida. La verdad que no me suena. Uy, está bien un morro. Me llamó todos los dos, güey. Sí. Es que tiene ya... La dos, ¿eh? Sí. No, mami. No, no, mami. Esta canción está súper épica. Sí. Es hermosa, es hermosa. Sí. Sí. El corazón. Güey, aparte de esa orquesta completa, yo creo, güey. Cabrón, güey. Tiene un arpa. Ahí. O sea, ¿en qué momento una persona dice no? Guitarra no. Violín no. Piano no. Quiero tocar el arpa. Ah, huevo. O sea... Quiero ser diferente. No, es de verdad es como en qué momento alguien dice no, no quiero tocar nada de lo que todo mundo toca, voy a tocar un arpa que nunca nadie toca en ninguna parte. Ahí está el gran Koyi Kondo. Koyi Kondo. No mames. Bueno, ya. Ya podemos acabar. Pues el gran Koyi Kondo compositor de Nintendo, güey. Pues sí. De todo lo que escuchan y jueguen de Nintendo. Seguramente Koyi Kondo está detrás de eso. Pero mucho es Koyi Kondo, güey. Está muy cabrón este güey. ¿Te acuerdas, Mayfren, que aquella vez que fuimos a tomar té con un individuo que trabajaba en Nintendo nos decía de que el buen Shigeru y el Koyi Kondo se iban acá a los bares a echar jam session de música? Sí. ¿Cómo no? No mames. Yo me imagino que ya ves que luego se quedaban a hacer un crunch, ya ves, ¿no? a trabajar hasta supernoche, ¿no? Dos, tres de la mañana. Pero yo creo que al final de eso se iban a tocar la guitarra, ¿no? A armar así sus sesiones. Seguro, güey. Seguro, porque Koyi Kondo ha de tocar todo, güey. Tan cabrón. qué pinches, o sea, pinche vida cruel y culera. ¿Por qué? O sea, tienes gente como, como este, ¿cómo se llama? Koyi, ¿qué? Kondo. Koyi Kondo. Que seguro toca todos los instrumentos que existen en el planeta. Y todos los toca super bien, estoy segura. Ese güey seguro me robó el pedacito de talento musical que me tocaba en la vida. O sea. Se formó primero, Chofas, la repartición de talento musical. O sea, sí, pero güey, es de los que le extiendes la mano y te agarra las patas y las nalgas y la cabeza y todo, ¿no? O sea, güey, ni siquiera, ni siquiera es que hubiera yo querido tocar un instrumento a nivel profesional, es poder mantener una nota cuando canto. Se le agotó, güey, se le acabó toda. O sea, me robó todo, todo lo que me tocaba en capacidad musical. Sí, entre, entre Mitsuda, Lobuo y Koyi. Sí, o sea, abusivos, ¿no? Abusivos, la neta. Así es. Y este fue, este fue el episodio de Japonostle en donde nos enteramos que a Chofas le robó todo el talento musical Koyi Kondo. Sí, no, no. Pero bueno, gente, básicamente eso era nuestro, lo que hacían los ratones cuando el gato no está, entonces ya estaban. Muy bien. Ya acabamos. Vámonos despidiendo, my friend. Vámonos despidiendo con una, ya que estamos, ya que estamos en el strike, ya que estamos en el strike, ¿en qué quieren terminar, güey? ¿Con qué quieren acabar? ¿Qué van a hacer? Yo, ¿Qué van a hacer antes de irnos? Yo voy a jugar Metroid. Ah, pinche, my friend. Metroid. Sí, Metroid. ¿Ya casi lo acabas? Uy, no, yo creo que, no sé, a lo mejor una tercera parte, güey. Ahí va, ahí va, lento, pero seguro. ¿Y si te está gustando, güey? Un chingo, güey. No, no mames, está genial. O sea, no sé, esas quejas que veo, es luego, nomás como de gente que quiere llamar la atención, tipo Kotaku. ¿De qué se quejan o qué? Pues el pendejo este, ahora, ¿quién se quejó? Ah, otro cabrón diferente de God of War, no el anterior, creo que el que hizo el primer God of War, puso en Twitter así de, no mames, güey, esto no es buen diseño de videojuegos, estuve aquí perdido una hora y el güey así se pone sus fotos, así como de, ¿quién iba a saber que aquí se podía romper este bloque? Güey. Y todo, todo se le fueron encima, güey, otra vez, así de, a ver, pendejo, en el tutorial, en el tutorial te dicen, güey, que tienes que el de repente, cuando estés atorado, lanzar misiles, en alguna zona, podrás romper algún, algún pedazo de algo, y este güey, no, que eso no es intuitivo, que la chingada, y que, se le fueron todos encima, a este pobre cabrón, no sé quién fue de God of War, entonces, este, muy cagado, porque como que se quieren agarrar, no sé, güey, como la fama, o sea, ya ven que toda, ¿cómo le dicen? Toda noticia es buena, o toda fama es buena, buena o mala, es fama al final, entonces, siento que nada más es un comentario así al aire, nada más por, para ser trending topic, ajá, como me llegó por Whats, un mensaje de un güey, de Twitter, ajá, o sea, un, como screenshot de Twitter, digo, no, no sé todo el contexto, porque ya saben que ya no soy usuario de redes sociales, pero algo así de un güey, que puso algo así como, como lo que, lo que te ofrece Nintendo, por 60 dólares, y que te ofrece, es lo mismo que te conté la semana pasada, no me escuchas, güey, no me escuchas, me llegó el screenshot, güey, ajá, de que Corey Barlock contestó, Metro, y un corazoncito, sí, no mames, no me escucha, ya me di cuenta que este güey, no me escuchas, sí, me acuerdo que se ibas a contar, pero me llegó la descripción gráfica, güey, va, qué cagado, güey, no mames, qué cagado, muy cagado, pero ya, eso es, y tú qué vas a hacer, Chofas, qué vas a hacer, yo, ya terminé Tales of Arise, ah, ya ando en el, en el, after game, estoy sacando, los, los side quests que se abren después del, final del juego, ahora, sí, está chido el juego, yo le pongo un, como un 8, está alto, ¿no? Muy bien. ¿Sí te convenció la historia? Sí, ya les contaré la próxima semana, haga detalle. Me late. Ya nos ibas a contar esta semana, pero pasó, sí, pero me fui de esa banda, y luego ustedes se ponen a hablar de música, y. Si no fuera por su música, hubiera platicado, pero pues no. ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno. Sí, sí. ¿Tú sí lo recomendarías, Chofas? Sí, pero no es para todos, o sea, es un juego muy lineal, que te lleva de la manita, o sea, no hay forma, de que te pierdas, no tienes que pensar, ni un solo minuto, hacia dónde tienes que ir, o con quién ir, o qué hacer, porque es un juego que te lleva de la manita, de pe a pa, ¿no? Son las novelas interactivas. Sí. Entonces, yo sé que hay gente a la que eso no les gusta, ¿no? Entonces, para los que les gusta como un mundo abierto, y que, que más bien, tengas que buscar, por dónde seguir la historia, y eso, pues eso no, no es un juego que les atraiga. Ya. Es más bien un juego, palomero, palomero bueno. Ya. Es como una película buena. Sí, eso es que, o sea, si no lo juegas, no te pierdes de nada, pero si lo juegas, te diviertes, y te pasas un buen rato. Disfrutar un ratito. Sí. Sí. Muy bien, muy bien. Ah, pues muy bien. ¿Y tú qué vas a hacer? Rolastiano. Yo estoy, yo estoy pensando. Rolastiano, ¿qué vas a hacer? ¿Por qué Rolastiano? Uy, se me vino así como. Pero queda bien, güey. Queda bien, está chido. A ver. Terminé de ver la de Beastar 2. András. Muy bien. Está buena, prefiero la 1, pero está buena. Buenas. Yo creo que, yo creo que a Chofis le gustaría más la 2 que la 1. Ah, entonces la voy a ver. La neta. ¿Terminaste de ver la 1, Chofo? Sí. Yo creo que la 2, a ti te va a gustar más, yo creo. Miren, lo que sí es de que es de los animes con mejor desarrollo de personajes que he visto, La neta. Sí. O sea, no todos, no todos los personajes, pero sí hay dos personajes que dices, ay cabrón, qué bien desarrollaron su personaje. ¿Quién? ¿El Rui? Ajá. El Rui es 1. Y también Legoshi. El Legoshi. Legoshi está muy bien, está muy, muy bien desarrollado. Sí. Entonces, tiene muchos huecos la 2. ¿Ya se comió la coneja? No. ¿En sentido, en sentido literal y figurativo? Y figurado, no, ninguno de las dos. Y por eso yo creo que te gustaría, Chofis, porque la, la segunda temporada, la verdad es que la coneja pasa a segundo término y prácticamente. Sí, de hecho sí. Ah, entonces sí me va a gustar. Entonces te va a gustar. ¿Tú ya la terminaste de ver, me crees? Ya, cómo no. ¿Y te gustó? Sí, me quedé, me gustó mucho más el arc del Rui, con, con el Shishigumi, con los del, los leones, güey. Sí, güey, está poca madre. El león, el Ibuki, se me hizo un personaje genial, güey. Un personajeazo. No mames, güey. Güey, cómo lo pueden desarrollar en una temporada tan bien. Sí. Creo que ese fue mi favorito, el león este Ibuki. Ese fue el mejor personaje para mí. Para mí también, sí. Hay que lo revisen. O sea, no lo sé, para mí, es, sí deja muchas cosas, siento que no las resolvieron, o algunas que resolvieron muy mal, pero, pero sí está muy buena, y todavía tiene muchas cosas que sacarle, ¿no? Sí, tiene muchas cosillas. Entonces, ese, pues, a ver qué tal, ojalá el de Tepa 3 esté chida, y yo creo que me voy a dar Greek, my friend. Ya, te lo vas a dar. Pero te lo ibas a dar desde la semana pasada. Sí, pero pues no tuve chance, chavis. No tuvo chance. Te lo vas a acabar en chinga, güey. Estuve en mil cosas, entonces, este, estuve jugando más bien, de ese juego, de que, ay, tengo media hora, qué juego, que me ponga la mente en otro lado, entonces estuve jugando Hades, güey, qué pinche juegazo es. Hades, se puede, se puede así en media hora, güey, así. Sí. 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 O sea, si tienes el objetivo nada más de, de, cuando lo terminas la primera vez, te activa una, no me acuerdo si la primera o la segunda vez, te activa un modo, le puedes, este, variar los stats, y entonces, está más cabrón el juego, pero las recompensas son mejores. Ya. Entonces, si tienes nada más media hora, y no, no lo quieres terminar, si no nada más quieres hacer, Ryan, no, al contrario, lo pones difícil. Ya. Para que te den cosas más raras. Para que te den cosas más raras, y todo el mundo lo vas a terminar, o sea, en media hora te van a matar, pero las cosas que recolectes ahí. Y eso te sirve como, como entrenamiento, ¿no? Te pones más cabrón. Como entrenamiento. Está padre. Sirve como grindiar, güey, entre entrenamiento y grindiar, entonces, pues ya lo pones así, si tienes media hora, lo pones cabrón, y ya. Suena bien. En esa media hora tienes. Suena bien. Me late. Así es, muchachos. muy bien. Pues bueno, y entonces. Ya sale la próxima semana Fatal Frame, ¿verdad? Ya. Ah, pichón mi frame. Ya. Ahí al pedo todos, ¿eh? Todos con sus preórdenes, ¿eh? No se les va a olvidar. A todos, a todos, a ti, te estoy hablando a ti. Y a ti, y a ti, y a ti. Pichón mi frame. Güey, yo ya lo preordené en Switch, en PlayStation 4, y en el Steam, güey, para PC. Ah, güey, pichón mi frame. Yo solito voy a subir las ventas de ese pinche juego, me vale mal. Yo todavía estoy esperando a que lleguen tus copias y me confirmes que está en inglés. Va. Se supone que las versiones japonesas del juego, físicas, van a traer todas inglés, pero un mes después, una cosa así como descargable. Es que eso, o sea, no, yo no puedo pensar en japonés mientras me estoy haciendo pipí del miedo. No. No. O pienso o me hago pipí. Pues no. O sea, tendría yo que ponerle pausa para poder con tranquilidad leer y comprender que estoy leyendo y le voy a seguir y pues no. Se pierde el miedo, ¿no? Sí, o sea, o sea, ahí te aviso qué onda, a ver cómo viene el, la versión de acá japonesa, porque creo que también la asiática, mucha gente se estaba preordenando en Play Asia, la versión asiática ya ves que a veces trae el inglés así ya de paquete, ¿no? pero en esta ocasión no, Coite como dijo, se la pelan todos. Sí, sí, yo estuve cazando, a ver si salía y así como de, nada. Pero entonces si no, pues tendré que mandar traer la versión americana. Pero no hay física americana. Bueno. Por eso, por eso tienes que descargarla, no hay de otra. ¡Sale! Pero bueno, sí, ya sale. Y también la siguiente semana pues ya es Halloween, Le decía al Rolás que son así, ¿no? Las historias de terror o, ¿no? Sí, güey, ya. Ya, el tiempo vuela, güey, no vuelve atrás. Oh, yo les tengo una historia de terror bien chingona del fin del mundo por una pandemia. Ah, no mames, güey, no mames, yo soñé con lo mismo, güey. No mames, sí, güey. Todos, güey, todos, los últimos dos años. Vale, pues ahí veremos qué hacemos, ¿no? Pero habrá algo especialón para la próxima semana. Pero bueno, ya vámonos, ¿no? Cuídense, jovencitos. Fíjense. Gusto verlos. Por cierto, yo le decía, ¿no te parece, Chofas? Ve al Rolás, ¿no te parece como un niño con barba ahí sentado en la nave espacial? Sí que no llega ni a la mitad del asiento y todo. Hola. Le decía hace rato, güey, te queda grande la silla, güey, para ser el capitán, güey. Bueno, ya. Bueno, Chofas, vamos a hacer el hechizo de reencarnación para ver si llegas la próxima semana. Sí, por favor. Ahí se los encargo. Vale. Órale. Para poderme volver a morir de una... Habrá que hacer la transmutación humana. Una transmutación humana. Está prohibida, güey. Pero no hay pedo, lo hago. ¡Ah, mi brazo! Mi hermano, güey. ¡Tú no le das patas! ¡No! ¡No! Ya. Cuídense, muchachitos. Descansa, que tenga un bonito día. Adiós. Nos vemos. No se deje. 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 Deje. Ay, oye, lávate las manos. ¡Ew! ¡Ew! ¡Ew!